Queridos invitados, una vez más, darles gracias a Dios al estar junto a ustedes. Antes de ayer tuvimos la participación del programa de adultos mayores. Ayer con el grupo de discapacidad no pude estar presente por cuestiones de salud. Hoy estamos para hacer el concurso de leyendas y tradiciones. Un año más con ustedes aquí presentes, dándole gracias a Dios volver a estar con cada uno de ustedes. Y qué más de decir cada mañana, darle gracias a nuestro Señor por permitirnos un día más de vida. Y es grato para mí seguir junto a ustedes, junto con cada uno de los chicos que participan en nuestros programas. Y bueno, no me queda más que darle gracias a cada uno de ustedes y darle la bienvenida para nuestro programa que tenemos de leyendas y tradiciones.